Con motivo del Día del Policía, la Secretaría de Seguridad Pública reconoció a 99 elementos por sus méritos en servicio a los michoacanos, además de entregar constancia de promoción a 64 elementos. Durante su participación en el acto protocolario, el secretario Israel Patrón Reyes reconoció el trabajo de los agentes. Asimismo, se aseguraron 4.221 vehículos, de los cuales 3.060 contaban con reporte de robo y 1.161 relacionados en hechos delictuosos. De igual forma, los trabajos de la Policía Michoacana a lo largo y ancho de la entidad permitieron incautar 1.082 armas de fuego, de las cuales 611 son armas cortas y 471 fusiles o conocidos como armas largas, así como 2.073 cargadores y poco más de 56.000 cartuchos útiles. Por lo anterior, se entregaron 32 reconocimientos al mérito, 66 al valor y el resto a unidades especializadas, además de 64 promociones. Buscamos que en diciembre de 2020 se cuente con 8.450 policías en el estado de Michoacán como una meta mínima nacional que ha ordenado el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado. Colocan a Michoacán en el acumulado de delitos en la posición número 23, donde el 1 es el más violento y el 32 es el menos violento. Asimismo, a lo largo del año se decomisaron los 1.800 armas de diversos calibres, siendo de estas 471 armas largas. Se requirieron 2.073 cargadores y poco más de 5.600 cartuchos útiles, además de varios cientos de kilos de drogas como marihuana, metanfetaminas y cocaína. Por otra parte, reconocer a todos nuestros compañeros que perdieron la vida en el ejercicio de su deber en defensa de los derechos de los michoacanos. Todos ellos serán recordados por su gran legado que nos dejaron y siempre permanecerán en nuestra mente y en nuestro corazón. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó